Da, la venida, te mando muchos versos y muchos abrazos. Le dices a Gustavo Mauricio que me recuerde como a una anciana recetable. Esa que salió ahí no soy yo, porque yo tengo doble personalidad. Y quiero darte un buen consejo, mi amor. Cuando estés a sola con Gustavo, me le cantas esto. Ahora que estamos solos, todo el que tengo es tuyo. Que seguro que él te va a contestar, mami, arriba, te podemos darles besos y abrazos para todos. Ay, chica.